Hace algunos días, el equipo de reportería de RTP 89.4 estuvo presente en el barrio San Martín Los Pozos de Puerto Río, donde una vivienda resultó afectada por deslizamientos de tierra. Esa mañana del deslizamiento, los organismos de socorro, Ejército Nacional y Comunidad del Sector colaboraron para retirar el aluc de tierra de la parte trasera de la vivienda de la afectada. Esta tierra fue colocada en el andén de la vivienda. Hoy por hoy, causa molestias a los vecinos del sector, quienes se quejaron ante la Policía Nacional. Alba Lidia Puerta, propietaria de la vivienda, resume la problemática que ahora tiene, pues fue notificada que será creadora de un comparendo ambiental. Quejan mucho por la tierra, el polvo. Entonces yo no sé qué hacer, no encuentro forma de cómo ayudarlos ni nada. Yo creo que ellos son los que están poniendo en movimiento esto con la policía. Bueno, ¿cómo empezó todo este problema? Este problema yo lo anuncié desde el 2014. Tengo los papeles aquí de Humata y hasta el 2015 me dieron firma, firmado los papeles para poder estar podando los árboles de allá del morro. Yo les había dicho a ellos, eso se va a venir abajo, me va a tumbar la casa, nos va a hacer daño. Y el señor de Humata no me dio sino permiso para podar los árboles a un metro de altura. La raíz era muy grande y le dije, el día que venga un derrumbe me va a tumbar la casa. Ellos dijeron que no, que no moviendo la raíz, no había nada que hacer. Eso fue lo que me hizo el daño ahora. Me tumbó el baño, me dañó la pieza y me inundé. Cuando ellos fueron allá, ya yo había lavado la casa y todo, pero todavía hay mucho pantano en mi casa. Y se está sacando tierra todavía. Aguas del puerto, este muchacho Luis Marín fue y movió aguas del puerto. Estuvieron dos medios días trabajando allá y luego el señor dijo que eso le pertenecía al jefe, que eso le pertenecía al municipio. Entonces me dejaron varada con todo eso allá revolcados, sifones tapados porque más tierra echaron de para adentro. Luego, como a los cuatro días, volvió y movió este muchacho Luis Marín. Entonces vinieron del Calivivo unos soldados y estuvieron mediodía porque de la alcaldía les prometieron el almuerzo y cuando llamaron por el almuerzo que no había almuerzo. Entonces el coronel mandó recoger el personal. Bueno, de ahí en adelante nadie ha ido a colaborarme a ayudar a sacar tierra. La policía el día que estaba el ejército allá también estuvo mirando y de todo, pero ninguno prestó ninguna colaboración. Volvieron y salieron y ya a no empantanarse. Bueno, ahora después de todo eso, la policía, según nos comentan ustedes, extra micrófono, les pretende hacer un comparendo por la tierra que hay en la calle. En el día de ayer estuvo la policía, tres motos con seis policías y me advirtieron de que me iban a montar un comparendo si no veía qué hacía con esa tierra. Como les dije, gracias doy sacarla de adentro, pero yo no puedo pagar tampoco. ¿Cuándo pago yo para que me llevo a tener esa tierra? Y entonces me dijeron que ellos cumplían con eso, que me daban plazo hasta hoy, que viniera a la oficina del secretario de gobierno y vengo y ese señor no está, ni el alcalde tampoco, entonces ¿qué voy a hacer? Yo con parendos no voy a pagar que me lleven a la cárcel. Acerca de la situación le consultamos a Luis Alberto Marín, coordinador de gestión del riesgo del municipio, quien informó que para este 13 de diciembre se realizará una reunión en el sector para buscar una solución adecuada a esta problemática, ya que la maquinaria no puede entrar a ese sector por las dificultades de la vía. Efectivamente, en el barrio San Martín se vino una luz de tierra y afectó varias viviendas por la parte trasera. Inmediatamente se activó el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo, fuimos, estuvimos allí con la colaboración del ejército, estuvo la policía, estuvo los funcionarios de aguas del puerto e inmediatamente empezamos a trabajar sacando la tierra. Pero eso ha sido un trabajo ardo y ha sido un trabajo dispendioso. ¿Por qué? Porque el acceso para sacar la tierra es un poco complejo y no ha permitido maquinaria amarilla para que el trabajo sea más eficiente. Para tratar este tema hemos convocado a toda la comunidad del barrio San Martín, las autoridades municipales, para el día de mañana a las 5 de la tarde en las instalaciones del bienestar familiar. Porque allí vamos a tratar todos esos temas. Y es que estos temas de emergencia, la ley establece y trae unos principios. Y uno de los principios que trae la ley 1523 de 2012 es el principio de solidaridad. Y a nosotros nos llama la atención cómo la comunidad, los vecinos no se solidarizan con este tipo de emergencias donde es una señora solita en su vivienda que no tiene ayuda de nadie. Yo he venido haciendo el acompañamiento en este proceso, pero ha sido un poco complejo porque la alcaldía municipal no cuenta con las herramientas ni con el personal disponible para sacar la tierra. El gerente de Aguas de Puerto ha sido muy atento, pero desafortunadamente me manifestó que la volqueta la tenía dañada. Todo ha sido un poco complejo, pero como coordinador de gestión de riesgo nos vimos la obligación de convocar toda la comunidad. Y es así que mañana los vamos a tener reunidos allá en el Instituto de Bienestar Familiar porque ahí se va a tratar toda esa problemática y se van a adquirir compromisos porque esos temas los tenemos que solucionar. Y es que aquí la responsabilidad no solamente es del Estado. La ley establece muy claro, eso tiene que ser un tema compartido, un tema de corresponsabilidad. La ciudadanía tiene que aportar, la empresa privada tiene que aportar y el Estado tiene que aportar. Y uno de los principios que están marcados, esta ley, es el principio de solidaridad. Con respecto al comparendo ambiental que miembros de la Policía Nacional notificaron que realizarían, el funcionario dijo que ya envió un comunicado a la policía para que estos tengan en cuenta que se trata de una situación de emergencia invernal. Que salió y que empezó a regir. Hay unos comparendos ambientales y eso es legal. ¿Qué pasa? La señora vino, se me acercó a mi oficina, manifestó que la policía estaba pues con disposición de ponerle un comparendo ambiental. Yo efectivamente saqué un comunicado, se lo dirigí a la Policía Nacional, donde le explicaba la problemática que venía presentando la señora, porque no es por voluntad de ella pues que va sacando la tierra a la calle, no. Es una emergencia que sufrió y que por lo tanto ella pues tiene que sacar la tierra de su casa y su disposición tiene que ser en la calle. Para el día de mañana vamos a solucionar y vamos a tratar esa problemática, porque la idea es una volqueta, levantar toda esa tierra, porque es verdad, eso incomoda. Pero todos esos temas con el Estado llevan unos procesos y estamos trabajando en eso.